Somos leyenda del fútbol mexicano En todo México siempre hay un chiva hermano Las chivas salen como siempre a dar la cara Somos el alma de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tú ya naciste como campeón Guadalajara, Guadalajara Y te seguimos de corazón Guadalajara Guadalajara Tú ya naciste como campeón Aquí está el Guadalajara Siempre para ser campeón Siempre jugamos con empuje y fortaleza Guadalajara Guadalajara es de justicia Te seguimos de corazón Guadalajara 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 Y su honrosa Y su honrosa tradición Con orgullo de su historia Con su equipo y su familia Con su equipo y su afición Aquí está el Guadalajara 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 Siempre para ser campeón Guadalajara 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 Guadalajara